Buenos días a todos otra vez. Esta es la tercera jornada de nuestra Escuela de Verano. Saludos a todos los que estáis aquí, los que están allí y los que están más allá también porque nos acompañan. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a Nuria Carbonell en una charla que nos va a hablar de la crisis como oportunidad de cambio. Para aquellos que no estáis muy familiarizados con Nuria, voy a explicar dos pinceladas de su trayectoria. Ella nació en Barcelona, pero actualmente vive en Bilbao desde hace muchos años. Hizo sus estudios de enfermería en Barcelona y ha ejercido esta profesión hasta que se ha jubilado. Es una profesión que para ella ha sido fascinante, lo ha pasado muy bien. Realmente es una profesión que le ha enseñado mucho de la vida y del ser humano y por eso le gusta tanto. Antes de conocer la teosofía, conoció primero la simbología, como dice ella, no por casualidad sino por causalidad. Y este estudio de simbología es un estudio que no ha dejado desde entonces. Luego llegó a la teosofía también por causalidad, como dice ella, gracias a una conferencia a la que asistió en 1990. Y con la teosofía descubrió otra faceta que para ella era desconocida hasta aquel momento de la vida y del ser humano. Como he dicho, vive en Bilbao y es miembro de la Sociedad Teosófica desde 2006. Y actualmente es la presidenta de la rama Bilbao hasta el 30 de septiembre. Así que, bueno, habría muchas más cosas que decir de Nuria, de su empeño en hacer las cosas bien, en trabajar, en esta entrega que tiene por el ideal de progreso y perfección humana, como todos nosotros queremos tener. Así que no voy a decir más, el título de la conferencia, recuerdo, es La crisis como oportunidad de cambio. Nuria, todo tuyo. Adelante. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me ve? Se me ve. Vale. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. A veces yo me apuro con estas cosas, ¿sabes? Nada. Gracias por haber madrugado, los que habéis madrugado desde Chile y desde Ricardo. No sé de dónde vienes, pero también de Colombia. Bueno, pues empezamos. He escogido este título, he escogido este tema por la situación que estamos viviendo y la necesidad de buscar un camino para un cambio. Y ese mismo trabajo me ha llevado a descubrir muchísimas cosas, porque ha sido ir tirando del hilo y salía otra cosa, y tiraba del hilo, salía otra cosa. Pues estábamos hablando, todos han hablado de un paradigma, un modelo, una estructura, una forma de entender la vida y de actuar en ella. Y para la transformación se necesita un cambio de paradigma a todos los niveles. A todos los niveles. Si usted cambia el mundo, dice Krishnamurti, y debe de haber una coherencia entre lo que dice de mí el intelecto, de lo que me pide el corazón y lo que yo hago. Porque actuar por inercia es repetir. Necesitamos conocer. Repetir porque yo no soy consciente de lo que está pasando en mi vida. Estoy con la cabeza o en el pasado o en el presente o en el futuro. Normalmente en el pasado y en el futuro. Entonces, en vez de actuar, reacciono a lo que está pasando en mi vida. Dice, hay que hacerse tres preguntas. Dice, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién soy yo? ¿Y a dónde quiero ir? Dice, sucede que un día, hace mucho tiempo, dijo la tierra, señor de la faz resplandeciente, mi casa está vacía, envía a tus hijos a poblar esta rueda. Esto es doctrina secreta, antropogénesis, la estancia 1. Y le mandaron a sus hijos. Le mandaron a sus hijos y poco más nos cargamos el planeta. Entonces, en este momento, la vida está pidiendo un cambio global. Está pidiendo que, o sea, yo creo, o sea, es una cosa mía, que a veces pasan otro tipo de acontecimientos, a veces más dañinos para el planeta y para el ser humano. Y la vida ha decidido que lo que mejor podía hacer es mandar al ser humano todos a casa. Y en tres meses de confinamiento del ser humano, la naturaleza se ha regenerado. Un cambio permanente es la dinámica transformadora que permite la evolución. Continuamente estamos cambiando. Cambian nuestras células, cambian nuestros pensamientos, cambian absolutamente todo. En siete años, dice que nos hemos renovado todas las células de nuestro cuerpo. Pero, además de renovar, tienen memoria. Entonces, cada célula se renueva según la memoria que tiene. Exactamente igual que en las reencarnaciones. Uno vuelve con su bagaje personal. Y al hilo de la dinámica transformadora, lo que ponen arriba de la cruz Inri, que es un nazareno rey de los judíos, pues tiene otra lectura para los alquimistas. Dice, indis natura renovatur integra, que quiere decir, por el fuego se renueva la naturaleza íntegramente, por completo. Y como consecuencia de todo esto, viene la impermanencia. Nada sigue igual toda la vida. Todo se mueve y todo vibra. Todo vibra entre dos polos. Todo es dual. Todo es dual y cíclico. Las leyes de la naturaleza permiten el equilibrio. No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Todo gira. Giran los átomos en nuestro cuerpo. Giran los planetas. Giran las galaxias. Gira absolutamente todo. Porque el movimiento evolutivo es en espiral. Cuando uno se identifica con la naturaleza, con las formas de la naturaleza, queda sujeto a las leyes de la naturaleza también. Y entonces queda sujeto a las gunas que dicen que balanceamos de rajas a tamas, de la actividad a la pasividad. Y lo que hay que hacer es colocarse en sarda. Acordaros de este eje, porque este eje seguirá apareciendo muchísimas veces. Cualquier eje, norte-sur o arriba-abajo, es un eje que está uniendo cielo-tierra-padre-madre. Somos responsables de nuestra vida y de lo que nos pasa. Dices, siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y eso es tan cierto como, vamos, como que sale el sol todos los días. Y nos dice Krishnamurti que parece que nos lo ha dicho para el día de hoy. Dice, si me permite señalarlo, no creo que la crisis se halle en absoluto en la moralidad o en los valores. Pienso que está en la conciencia y en el conocimiento. A menos que los seres humanos transformen radicalmente esa conciencia, terminaremos en guerras sangrientas. ¿Ha conseguido el conocimiento transformar alguna vez al hombre en absoluto? Esta crisis es real. Según los modernos descubrimientos, el hombre ha vivido 25.000 años. Durante 250 siglos no ha experimentado un cambio radical. Sigue estando angustiado, atemorizado, deprimido, solo. Sigue siendo agresivo e infeliz. ¿Y quién soy yo? La siguiente pregunta. Pues sin buscar más lejos, eres la chispa indesprendida del todo de la madre. De la chispa indesprendida de la madre, que es el alma de todas las almas, el alma del mundo, como ya iremos viendo. Siempre estamos unidos a ella. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Dice el alma del mundo. En ella vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Para que nos situemos, porque cuando decimos estas cosas no sabemos muchas veces dónde situarnos. Y si vamos al principio, esto es la seidad, lo que es desconocido, imposible de comprender con nuestra mente limitada, pero que ahí está porque es el origen, la causa, sin causa de todo lo que existe. La primera manifestación que tiene, que todavía no es manifestación, por eso he puesto los puntos así, es para Brahman y el velo Mulaprakriti. Esto es arquetípico, es el mundo de los arquetipos. Esto se define ya como dualidad entre espíritu y materia, o prakriti, el alma universal. De ahí, tenemos aquí dos círculos, que eso lo veremos también, y en medio un espacio, así en forma de almendra, que aparece en muchas imágenes religiosas y no religiosas, le llaman el útero de la madre, de donde todo procede y a donde todo regresa. Es la intersección de espíritu y materia. De aquí todo procede. Aquí, este que parece que se queda, este está presente en todos, lo que pasa que no podía ponerlo. Siempre está presente este espíritu a todos los niveles. Dice, de él procede Budi. Si esta es el alma universal o el alma anánima del mundo, este es el alma espiritual, individual. De esta procede el Ankara. ¿Qué es el Jankara? El Jankara es la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Y cuando esa conciencia que tenemos de nosotros mismos viene con la referencia del exterior, yo pierdo, en realidad, la conexión con mi verdadera esencia. Cuando yo me identifico con el exterior, quedo sujeto a las leyes de la naturaleza, que hemos dicho antes, que son Rajas, Tamas y Sattva. Y el péndulo va de un lado a otro. Me pongo aquí un vórtice energético, me paso al otro lado y el equilibrio está en el medio. En el medio se ven los dos lados, se actúa en consecuencia y no se pierde el equilibrio personal. Porque espíritu y materia son dos polos, dos aspectos bajo los cuales se manifiestan logos. Dice, hambre son divinos, eternos e inseparables. El espíritu es la conciencia universal. La materia es el aspecto creador, como espíritu y como aspecto creador, pero todo es lo mismo. Dice, como aspecto creador, la madre del mundo, de donde todo procede y a donde todo retorna. Confundimos materia con las formas materiales porque estas son finitas. Si nosotros vemos un mueble y decimos, no, esto es una mesa, no, no, esto es una silla, pero no vemos, o sea, en realidad la madera, o sea, la madera es lo que verdaderamente sigue siendo la misma madera, lo mismo sea una mesa, sea una silla, sea una cama o sea un armario. Dice, no hay fuerza sin materia, ni materia sin fuerza. No hay materia muerta tampoco en el universo, en ningún sitio. Dice, la alternancia en la manifestación es lo que los alquimistas llaman solve y coagula, o sea, crear y destruir. Dice, los dos polos entre los cuales se teje la trama de la vida. Y pasamos a otro concepto que tenemos que tener claro. Han estado hablando del peregrino, el que siempre vuelve, el que aprende, el que se hace autoconsciente. Este peregrino en nosotros es, porque todo es dual en la manifestación, se necesita una fuerza con un vehículo, el espíritu y el grial que lo transporta. Todo lo demás, inclusive el mental, en esta manifestación son vehículos para su expresión. El mental, este mental superior, tendrá que acumular todas las experiencias de aquí, para que con estas experiencias que se acumulan en el cuerpo causal, pase, se identifique con Budi, o sea, que permita que Budi se exprese a través de él. Otro, para que, por si acaso, el eterno peregrino es este. Mira, esto es lo que es un animal, el reino animal. El reino animal tiene un alma grupal que se manifiesta en muchos grupos, en muchos animales por grupos. Todo lo que aprende en ellos, lo aprende el alma grupal, hasta que se independizan. Que es el siguiente paso. Pasamos al reino humano. El reino humano sigue teniendo ese triángulo, esa trinidad, pero Manas ha descendido un poquito para establecer una comunicación dual. Tiene, puede asociarse, puede trabajar con Budi o puede identificarse con Kama. Todas estas experiencias van a la individualidad, al alma humana, al ego superior. Este paso, este es el Antakarana, que la gente, hemos estado hablando muchas veces. Y aquí pongo, esto no sé si se ve bien, es un ojo cerrado. Este es un ojo abierto, este es un ojo cerrado. El alma irracional, o lo que es la personalidad, Kama, el cuerpo astral, el cuerpo etérico, y el propio Prana, todo eso es temporal. Y la parte de la mente que se identifica con Kama también. Solamente es eterno, estos tres. Dice, pase lo que pase, el espíritu, el vigilante silencioso, no sufre, nunca. Sufre la personalidad, la mente que se identifica con ella. Cada personalidad es hija de la anterior. Y esta es la imagen, esto sería el espíritu, y en la rueda de la vida van pasando todas las personalidades. Todo esto que hemos dicho, que lo diseccionamos y lo vamos explicando por partes y todo, está en nosotros todo relacionado y todo interpenetrado. Esto de aquí podría ser el huevo áurico, y dentro están todos los cuerpos, que en vez de estar así, están así, porque este, o sea, este está en este, está en este, está en este, no podemos separarlos. Este sí le da la gana. Dice, construyendo el puente. El puente, que ya hemos dicho, de la personalidad al ser. Dice, porque la causa del sufrimiento es la ignorancia de la mente que no se conoce a sí misma. Desconoce cuál es su verdadera esencia. Esencia y se identifica con lo que siente, aquello que le hace vibrar. La mente necesita, o sea, necesita reflejarse en alguna cosa o estar asociada a alguna cosa que le mueve. Dice, bueno, pero con todo esto que hemos visto, quién somos nosotros y lo que está pasando, hay que aprender de la naturaleza. Y la naturaleza dice que debemos situarnos en el centro, en el corazón, porque allí están el maestro y el sendero. Dice, el centro del huracán es un sector de tranquilidad atmosférica, donde no hay nubes, ni lluvias, ni vientos veloces. Y aquí esto es una foto de satélite, donde se ven unos tornados, unos huracanes que causan unos daños terribles, pero tienes aquí en el centro el sitio de estabilidad y de paz. Dice, bueno, ¿y a dónde quiero ir? Pues tenemos siempre una cosa que nos dicen por un oído y otra cosa que nos dicen por otra. Dice, porque en realidad, la batalla de Kurukshetra, que en realidad es el trabajo a realizar, se realiza desde el centro. Están Krishna y está Arjuna. Arjuna se ha arrodillado, ha dejado el arco y le pide, por favor, ayúdame. Dice, lo primero es inspeccionar el campo. La mejor vista es desde el centro. ¿Por qué? Porque si yo me pongo aquí, estoy viendo a esto como mi antagonista. Desde aquí veo mi dualidad, mis dos aspectos. Dice, una crisis siempre demanda un cambio en nosotros y un cambio necesita un proceso interno, recorrer un camino que nos conducirá al sendero. Y me salta uno. ¿Está relacionada la cruz con el sendero? Dice, ¿qué simboliza? ¿Desde cuándo? ¿Pertenece alguna creencia? Nos lo enseña la teosofía, las religiones, cada una a su manera. Las filosofías. Nos lo cuentan las piedras. Las piedras en los monasterios, en los templos, sobre todo del siglo XII, XIII, XIV, tienen una información increíble en todas ellas. Nos lo muestra el arte también y nos lo canta la música. Y ahora vamos a por el sendero. Esta es una imagen que está en la sede internacional de la Sociedad Teosófica en Pasadena, California. Y le llaman el sendero. Lo vamos a ir viendo porque tienes esto de aquí. Aquí hay unos pies y otra vez estamos en la vertical. Esto es el cielo, esto es la tierra, esto es el espíritu. No este, sino el círculo que hay detrás. Y por este eje es por donde se sube. Esta es Isis, con las alas abiertas. Y este es el camino directo. Este de aquí son gente buena, que van más despacio. Hay aquí muchas siluetas. Son las jerarquías con trompetas, con todo, celebrando la entrada de un adepto. Y aquí son otros que están rezando y que le están llegando. Pero también hay otro camino, que es el camino de la izquierda, que se cree que está iluminado. Esto de aquí se cree que está iluminado, pero está iluminado por las sombras que le engañan. Y está dejando muertos a su espalda. Dice, el sendero es la misma fuerza de la vida, sin afectación. Se extiende generosa para conducir a sus partes más cerca de su seno. Y en cada recodo nos exige mayor aceptación de los desafíos internos. Este suelo ígneo, eso que está pasando a él, no hay gesticulación posible, no hay movimiento. La vida se recobra con más vida y los jirones son la evidencia del avance. Dice, es el sendero de los pies descalzos y a quien se desee perseverarse en el contacto directo con la fuerza guiadora de los pasos, pierde pronto el rumbo. Los portales transponen legítimamente. Nadie puede estar donde no le corresponde. El rostro de quien aguarda no se revela con sobornos. Dice, y aquí explica. Dice, el sendero es el camino del alma humana que el alma humana debe de recorrer en su evolución hasta la autoconciencia espiritual plena. Dice, está una cabeza grande, esta sería el yo superior o asma posiblemente, posiblemente asma, sí. Esto es el círculo de la unidad del sol. Vemos que aquí tiene la cabeza y aquí, que luego lo veremos, tiene los pies. Él lo abarca todo. Dice, en la figura de la cabeza en el triángulo superior se pierde la gloria del sol en lo alto, cuyos pies se posan en el triángulo inferior en las aguas del espacio. Espíritu, materia. Sus alas llenan la región intermedia, representando el movimiento o pulsación de la vida cósmica, mientras que dentro del octógono se muestran los distintos planos de conciencia a través de los cuales la humanidad debe emerger para lograr su humanidad perfecta. ¿Por qué un octógono? Porque esto de aquí es un círculo. El espíritu siempre es un círculo. La materia siempre es un cubo o un cuadrado. Y el paso y el ocho, que es el octógono, es el que permite la cuadratura del círculo. Y volvemos otra vez al eje que tenemos que llegar, de una manera o de otra. Aquí se ven un poquito mejor los dos pies. Y estos son los diferentes mundos. Este ya es el mundo de los que han encontrado el camino y quieren llegar al sendero. Y estos también están en ello. Este es un hombre que está arrodillado, tiene una espada, la espada es la mente. Este otro está manteniendo el fuego. Esta es la explicación de este cuadro, que tiene mucha cosa, la verdad. Dice, ¿y está relacionado el sendero con la cruz? Dice, hay cuatro símbolos fundamentales. El círculo, el punto, el cuadrado y la cruz. La cruz como mediadora entre el cielo y la tierra. Esto es un ideograma chino. ¿Dónde está? Esto es el cielo, esta es la tierra y la cruz como mediadora. Como hemos visto igual en el cuadro. Dice, la cruz cuando la pones, dice, y además está en todos los sitios. En los demás símbolos fundamentales está. Cuando la cruz está dentro de un círculo, estas son las edades del universo. Cuando está en un punto, es la intersección de las dos líneas y significa el eje del mundo. Cuando uno de los cuatro extremos forma un cuadrado. La cruz de hace muchísimo tiempo se ha asociado, está asociada con el triunfo en el campo de batalla. Servía de estandarte y como trofeo. Este es Pelayo en la reconquista en Asturias. De hecho, esta es la cruz de la bandera de Asturias. Este es Cristo triunfante. Detrás tiene la cruz, pero no está crucificado. Él lleva el estandarte con la cruz y la levanta. Aquí le vemos la intersección, la unión del cielo con la tierra. Y él es el principio y el fin de todas las cosas que hay. El alfa y el omega. Dice, nadie vuelve al Padre si no es a través de mí, dice el Bhagavad Gita. Y la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, la cruz es el sendero. Solo nosotros podemos redimirnos. Esta es una imagen que no sé de quién es, pero esto sí es una patena que se encontró en Cástulo en el siglo IV, en Jaén. Aquí nos muestra también a un Cristo, nos pone el alfa y el omega, además aquí le añade la cruz de San Andrés, que ya veremos. Y en realidad nos está mostrando el camino, nadie puede redimirnos, ni aunque quiera. Esta es la imagen real de esa patena, pero esta la habrán arreglado con Photoshop o alguna cosa para recuperar un poquito las siluetas. Dice, hablando de la cruz, esta es otra forma, esta es de Flamen, en donde la mente, simbolizada por una serpiente, está atrapada. Está atrapada, dice que somos dioses encadenados en la cruz de la materia, claro. Dice, las imágenes del libro de las figuras jeroglíficas contienen una enseñanza fundamental para penetrar en los misterios de la cábala y de la alquimia. No como dos disciplinas separadas, sino como un único arte divino. Acordaros que nos decía ayer Carmen que la cábala y la alquimia en Blavatsky empezó por la alquimia y en la doctrina secreta continuamente está haciendo menciones a la cábala y a la alquimia. Rodeado de misterio y leyendas, se decía que había culminado la gran obra alquímica, el Nicolás Flamen. Se le considera a Flamen como uno de los más sublimes adeptos de la historia. Pero no ha sido solamente ella. Nos vamos a Hildelgarda von Wingen. Bueno, pues esta es la visión que tiene ella de la Trinidad. Del padre, de la madre, que todo la abarca y todo esto, y del hijo. Porque el hijo, nosotros somos la cruz. Y nos vamos a otra cosa muy curiosa. Allí en Endaya, que es un pueblo fronterizo con España, francés, hay una cruz que así la ves, pasas por allí y ni te das cuenta porque está en el patio de una iglesia. Y yo la conocí a través de Fulcanelli. En su libro del misterio de las catedrales habla de esta cruz. Y claro, me llamó la atención. Dice, en el patio de la iglesia de San Vicente, de la ciudad francesa de Endaya, se levanta una cruz de origen desconocido, trasladada allí en 1842, cuya antigüedad se sitúa a finales del siglo XVII. Antes estaba en un cementerio y la trasladaron al este. Describe Fulcanelli en el misterio de las catedrales como expresión simbólica del kialismo primitivo. Dice, con una enigmática, kialismo quiere decir, o sea, medir las cosas por edades. Dice, con una enigmática inscripción en el brazo transversal de la cruz, con un pedestal en forma cúbica, con una imagen diferente en cada uno de sus lados. Tiene cuatro dibujos. Son las cuatro edades de un ciclo de manifestación. La edad de oro, el sol, la edad de plata, la luna, la edad de bronce, la estrella de ocho puntas. ¿Por qué de ocho? Volvemos otra vez al ocho como transformador o unificador del espíritu y de la materia. Y esto, metido en este óvalo, nos vuelve a repetir lo que hemos dicho antes cuando está así. Son las cuatro edades, los cuatro. Esto yo no sé si es una A o es un compás, porque la verdad es que está a veces muy deteriorada y yo no he encontrado nada creíble para que yo pueda decirlo. Y nos vamos al travesaño. Dice, o cruz, ave, una cosa aquí, espés, única. Quiere decir, la cruz es el único camino. Pero esto es raro, porque este, espés, es esperanza. Es la única esperanza o el único camino. Es una S que está separada de S, está torcida, así, y no está puesta aquí. Además, está puesto todo junto en dos líneas. Dice, la deformación de espés y S en S y P, o sea, a ver, S y P. Dice, la letra S, por su forma sinuosa, parece una serpiente, corresponde a la letra griega X y toma su significación esotérica. Es el rastro helicoideal del sol al llegar al cénit de su curva a través del espacio. Eso es lo que hizo. Cuando vuelve a pasar por la intersección, sube. Hay una desviación y sube. Da otra vuelta, da otra vuelta, pasa por aquí y sube. Dice, desplazada a Drede debe expresarse en el lenguaje secreto de los pájaros, que es la simbología, según explica Gasset-Dosset, en su análisis del sueño de Porfirio. También nos podría recordar a esta S que separa espíritu-materia en ese continuo del yin y el yang pendular. Porque esto es el yin, esto es el yang, no, al revés, sí. Son otros textos, a esa S torcida le dan la simbología del fuego. Dice, ¿por qué hace este análisis Fulcanelli? Porque dice, PES es masculino y requiere un adjetivo únicos, error, voluntario, para despertar la atención del observador. Dice que todo esto, así, esto tan raro, así, hace que te pares y que lo mires. Si lo leemos y es una cosa conocida, nuestra mente enseguida ya dice, ah, bueno, esto es esto. ¿Por cuándo has dicho? ¿Y esto qué es tú? Mira, aquí con una S y este que le falta y aquí que no sé qué y tal. Aquí arriba hay otra cruz de San Andrés que la veremos. Dice, la cruz es el eje del universo que une cielo y tierra. Es la escalera que nos conduce a casa, es el sendero. Hemos dicho que esto era la materia, esto era el espíritu y la cruz que nosotros subimos por los peldaños. Y la cruz de San Andrés arriba, dice, la cruz de San Andrés dentro de nosotros es esa parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser, que se ocupa de los tres factores de la revolución de la conciencia. La cruz de San Andrés tiene forma de X, es un jeroglífico extraordinario de las radiaciones luminosas y divergentes emanadas por el logo solar. Dice, el centro de la cruz de San Andrés a veces resplandece una rosa, en el vertical también, símbolo del logo solar. La cruz de San Andrés significa la iluminación, la revelación después de grandes sacrificios. La cruz griega y la de San Andrés tienen en la ciencia hermética el mismo significado, pero la cruz en X indica el trabajo completo de la gran obra, del alquimio. Si resplandece una rosa sobre la cruz de San Andrés, la obra habrá sido victoriosamente conducida. Entonces, vamos y subes hasta aquí arriba y aquí está la cruz de San Andrés, arriba de todo, aquí arriba. Pero no solamente en la cruz de San Andrés y en las cruces, este es en la Notre Dame de París, en el pórtico de la gloria, no sé si creo que sí. Ahí está esta imagen que esto es el cielo, esto son las aguas primordiales, este es el ser andrógino y este es el camino, este es el sendero. Ella está sentada, porque venimos de ella y volveremos a ella, está sentada en el trono de la gloria y te muestra el camino y te muestra el conocimiento. Hay conocimiento oculto y hay conocimiento que aprendemos en el exterior y hay conocimiento que aprendemos dentro de nosotros mismos, porque ya hemos dicho que en el corazón está el maestro y el sendero. Y esto es lo que os decía de la intersección de las dos circunferencias en donde está el Cristo, que por una parte no sabemos si nos bendice o hace el signo de la cruz, no lo sé, y esto parece que es como un libro, no lo sé. Los pies también los tiene en el agua, esto de aquí es como si fuera un río, un riachón, y estas son las cuatro esquinas del universo. Para llegar a esta escalera, en cada fase tiene tres imágenes que son las virtudes. Primero debemos desarrollar las virtudes para poder subir la escalera. Pero es que también hay más. Dice, en el libro rojo de Jung, editado por primera vez en el 2009, en alemán e inglés, contiene las imágenes interiores que lo confrontaron con el inconsciente en los años entre 1914 y 1913. Esas experiencias visionarias y su intento de comprensión sentaron las bases de la obra junguiana que alcanza su madurez a partir de la alquimia. Jung estuvo, o sea, en principio era discípulo de Freud y seguía su línea, pero este hombre pues empezó a estudiar el inconsciente, se metió a profundizar en este tema y como dicen que llama que se te abrirá, pues a él le abrieron y empezó a tener visiones y a tener todo. Dice, en este libro Jung representó la cruz para manifestar la visión del hombre nuevo. La obra de Jung, según Bernardo Nante, podría llamarse apocalíptica, porque apocalipsis no es desastre, apocalipsis es revelación, porque anticipa la imago rei, dei, que se gesta en el alma humana, anticipa la nueva imagen de Dios en el alma humana. Dice, esto es un trozo que pone en el libro, porque me he comprado el libro también. Dice, todo lo que Dios ha creado, ha creado crear, es estrecho, demasiado estrecho. Dice el alma, lo he buscado durante toda la noche, no hay noche que no tenga, pero está oscuro. Dice, durante el día brilla y oculta a las demás luces. Esto es del maestro Edgar, del fruto de la nada. Y vamos a ver qué es lo que él ha visto y qué es lo que ha puesto en este libro rojo, que cuenta todo ese proceso de cambio de paradigma para él. Dice, el libro rojo de Jung, presentó una cruz para manifestar la visión del hombre nuevo, recuperando la visión de los iconoclastas bizantinos, que eran los que utilizaban la cruz como representación de su religión y del Cristo y de todo esto crucificado. Dice, para sustituir con ella a la imagen de Jesús. Y esto de aquí, esto de aquí es la tierra, esto de aquí es la materia. Esto de aquí hemos dicho que es lo que está en un círculo dorado y tal, esto es el espíritu. Y en medio está el hombre. Está sentado y tiene una vasija en la cabeza. Una vasija en la cabeza es algo receptivo. ¿Y qué es lo que está recibiendo? Está recibiendo el espíritu. Está recibiendo lo de arriba. Muchas veces en Egipto vemos a Isis o a Neftis con una vasija en la cabeza. Todo lo que es receptivo es alma y esta es el alma humana. El alma humana, que además esto de aquí seguro que será otra cosa, pero no he sabido verlo. Él está sentado en medio, entre el cielo y la tierra. Y en este libro está el que él, porque luego hay comentarios y otras cosas, pero contenía tres veces siete hojas. Pues así estaban numeradas en la parte superior, la séptima de las cuales siempre aparecía sin escritura. Pero en vez de la escritura aparecían en la primera, en primer centenario, había una vara y dos serpientes, que hemos dicho que la serpiente era la mente, que una devora a la otra o se unifica. El segundo septenario, lo mismo, pero en la página en blanco, aparecía una cruz donde una serpiente aparecía crucificada. Esto es subir por el sendero. A ver, esta veces también la ponen sin travesaño de arriba. Dice, en el último septenario aparecían pintados en unos desiertos, en medio de los cuales había unas serpientes andando por allí, bebían de agua que había por aquí, bebían de las fuentes de las que surgían. A ver, no sé si hay más. Bueno, sí, por aquí hay otra, pero vamos, bien. Y he puesto esto porque los que conocéis más el trabajo de Jung, cuando él dice el plomo es la personalidad, que es lo que hay que purificar, hay que unificar los opuestos. Los opuestos, este de aquí es purificación, este de aquí es integración, este de aquí es unión, porque ya se unen, las dos se unen, y este de aquí es el sí mismo o, que es la transmutación o la finalización de la granova. Y bueno, pues hasta aquí lo que quería compartir con vosotros, que sepáis que la bibliografía ha sido de los diccionarios de Herder y de Zirlot y el glosario teosófico, el libro rojo y cuestiones simbólicas de Raimón Arola de la editorial Herder, por si a alguno le interesa. Y nada más. Poneros aquí, solamente deciros que, si me da la gana, renace como el ave fénix. Caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Muchas gracias. Nuria, muy interesante todo, muchísimas gracias. Y sobre todo por este enorme simbolismo de la cruz. Hay algunas preguntas que están entrando. Si quieres, vamos a ellas. Sí, sí. Yo contestaré lo que sepa y lo que no lo preguntaré. No hay ningún problema. Bien. Mira, hay una primera pregunta. pregunta si se podría relacionar la escalera de las imágenes que has mostrado de Notre Dame. Sí. ¿Has mostrado dos? La dama de la alquimia, sí. Y se puede relacionar esta escalera con, y la siguiente que has enseñado, con las virtudes que son necesarias adquirir para poder subir a la escalera. ¿De alguna manera tú lo podrías relacionar con la escalera de oro que nos dio Blavatsky? Pues, a ver, evidentemente, una escalera siempre, lo mismo que la montaña, lo mismo, es una ascensión. Tú vas subiendo en la medida de que vas purificando. La escalera de oro te dice mente sana, cuerpo sano. Vas haciendo ciertas cosas, cada peldaño es un trabajo, pero primero tiene que haber un verdadero deseo, no egoísta, no para ser ni mejor, ni peor, ni ir al cielo, sino simplemente porque como ser humano tienes la obligación de serlo. Entonces, ir subiendo peldaño por peldaño, peldaño por peldaño. Yo no sé si posiblemente tenga relación con la escalera de oro. No lo he comparado, pero evidentemente la escalera de oro te lleva a un estado de purificación. Y eso es lo que es la cruz. Gracias. Mira, hay otra pregunta que dice... Es muy interesante todo el enorme simbolismo de la cruz, pero ¿deriva de la asvástica o es anterior? La cruz es la cruz. La cruz es la intersección entre lo material, o sea, lo vertical espiritual y lo transversal material. Entonces, dependiendo de cada uno, la asvástica no es de Hitler, mal que le pese. La asvástica está en la India, está en México y está en todos los sitios. Es esta cruz en movimiento, porque esta cruz es los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos. Entonces, esta cruz cuando sale de la... Es que no tengo aquí las imágenes. Así es una cruz estática, todavía no manifestada. Cuando sale, es como si se deslizara, que a veces Blavatsky lo señala como un círculo y una cruz, que es el signo de Venus también, pues esta cruz entra en movimiento, se pone en movimiento. Dice, los tres caen en el cuatro. Cuando se pone en movimiento, la pintan como una especie de estela, aquí, para indicar el movimiento de esa cruz. Esa es la cruz gamada. Entonces, todas estas imágenes del inconsciente, o sea, de los arquetipos, en el inconsciente crean un impacto muy importante, aunque no nos demos cuenta. Eso lo saben muy bien, muy bien, muy bien las agencias de publicidad. Saben muy bien cómo tocarnos nuestro punto débil y lo utilizan. Entonces, esto Hitler sabe que para el ser humano es verdaderamente su camino de salvación y otras muchas cosas. Entonces, lo utiliza en masas muy grandes para motivarles y para sus intenciones. La esvástica la profanó, no la utilizó, la profanó. Lo mismo que se ha profanado también en otros momentos, no voy a decir, que con la cruz en la mano se ha invadido y se ha matado. Vale, gracias. Luego, hay otra pregunta que dice, ¿una crisis personal tiene que ver con el karma? Y una crisis colectiva, por ejemplo, la que estamos viviendo con el COVID también. Y sigue, si las crisis son oportunidades de crecimiento, ¿por qué nos incomodan tanto? Ya está. Bueno, pues a ver, todo está sujeto a la ley. No nos llega nada que no sea nuestro. Otra cosa es cómo lo gestionemos. Si yo estoy apegada a mi forma de vida anterior, a mis creencias, a mi comodidad, a mi lo que sea, esta crisis a mí me incomoda, me deprime y de todo. Pero si yo, cuando verdaderamente la vida dice, vete a casa y piensa, y me voy a mi casa y pienso, esta crisis me da oportunidad de descubrir cosas de mí. Hay un karma personal, lo que se refiere a mis actos y a mis responsabilidades. Pero como yo formo parte de una comunidad, esa comunidad también tiene colectivamente un karma. Como la humanidad tiene colectivamente un karma. Jung también hablaba de un inconsciente colectivo, de un negregor, un nubarrón que tenemos arriba rodeando la tierra. ¿De qué está compuesto este nubarrón? Pues de todos los sentimientos y pensamientos de dolor, de sufrimiento, de deseos, de todas estas cosas. Que no somos conscientes, pero cuando emitimos un pensamiento, un deseo, esta es una carta que se lanza al viento, que en algún momento se tendrá que materializar. Y él dijo, después de la Primera Guerra Mundial, dice, el egregor o el nubarrón que teníamos arriba era tan grande, que se necesitó una guerra para materializar todo este sufrimiento de alguna forma. Pero, dice, no ha sido suficiente. Y no fue suficiente, porque unos años después vino la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en este momento tenemos otra vez otro nubarrón arriba. Lo que pasa es que la vida no lo gestiona como una guerra, porque la guerra hoy en día, tal como está la tecnología y está todo, destruiría a la humanidad y al planeta. Entonces ha dicho, bueno, pues les vamos a mandar a casa. Y que cada uno sufra lo que le tenga que sufrir. No sé si te contestan. Bueno, a la persona que haya dicho la pregunta, supongo que sí. Vamos a ver, hay personas que piden que vuelvas a poner de nuevo la pintura de Pasadena. Y hay la pregunta de si podrías ampliar el significado de esta imagen simbólica de Pasadena. A ver, el que está, este. Bueno, está el ser con las alas que abarca todo. Esto sería el huevo áurico, ¿verdad? El ser, el espíritu y los pies, la materia. La materia está en las aguas primordiales o la materia pregenésica, o Mula Prakriti. Pero aquí ya está manifestado como dualidad, como espíritu y materia. El espíritu pertenece a esta unidad, a este disco solar. Al espíritu le sostiene las alas de Isis, porque Isis es su grián o su vehículo. Hay un camino, que es el que sigue este, que creo que lleva una espada, una espada para abajo. Quiere decir que la mente está sometida a lo superior o trabaja para lo superior. Y aquí están todas las jerarquías. Aquí este lleva una trompeta, este también otra. Son las jerarquías que celebran que llega otro iniciado. Y hay dos senderos. El sendero de la derecha y el sendero de la izquierda. Esto sería como en la cábala, que dicen el pilar del centro, que es el que va de arriba a abajo. ¡Ay, por Dios! El pilar del centro, que es el que te lleva a la ascensión. Pero a veces puedes ir a través de la dualidad, como el caduceo, que se va juntando por un lado, por el otro, por el otro, que llega al mismo sitio que tarda más. Y cuando llega aquí, abre sus alas. Hemos dicho que este es el camino de la devoción, de las virtudes y de todo eso, que es más lento. Y este es el sendero de la ignorancia. ¿Por qué de la ignorancia? Porque se cree que lo que le cuenta al astral es la verdad y se cree ya iluminado, pero en realidad está dejando un cadáver. Porque eso es lo que será en un futuro. Será un cascarón y será un cadáver. Aquí abajo es el mundo de la aspiración. Hay aquí un... Me parece que está aquí. Mira. Vamos a ver. Aquí. Están los pies, los pies que están en las aguas primordiales. Está un hombre o una mujer, no sé, con una espada de rodillas, lo mismo que estaba Arjuna con Krishna. Este otro está manteniendo el fuego. Y no sé yo si quieres saber algo más. Ah, bueno, sí. El octógono es el paso del cuadrado al círculo. Fijaros que en las iglesias, en el centro, donde está la cúpula, abajo es un cuadrado. La intersección de la cruz es un cuadrado. Y arriba está la cúpula. Este cuadrado tiene un altar. El altar se asemeja al octógono, porque si yo pongo cuatro puntos de apoyo para sujetar un círculo, no puedo. Pero si pongo ocho, sí puedo. Entonces, esta es la vida. La vida que sucede. Todo. Estamos aquí abajo y queremos subir aquí arriba. Pero hay tres caminos y nosotros elegimos. Gracias. A ver. Os lo puedo mandar. Es que yo este estuve mirando y lo encontré porque vi la imagen, estuve investigando y todo y tenía un artículo que venía con él y si queréis lo puedo compartir, ningún problema. Vale. Es interesante que el caballero iniciado o que va a iniciarse, que va por el camino del centro, es un caballero con su espada y su casco. Y el casco, me pregunto, esta es una pregunta que te formulo ahora, el casco de este caballero, no sé si tú lo puedes ver bien, tiene algo que ver con ese casco que tú dices debajo, dices que hay alguien que está conservando el fuego, pero a mí este fuego de abajo se me antoja un poco como un casco. Entonces, ¿tiene alguna relación esto? Bueno, el casco, en realidad... ¿Ves? ¿Qué tiene forma? Esto, yo lo veo aquí como tres, no me digas cómo. Sí. Puede ser, puede ser un casco. El casco, a ver, yo así en la simbología que lo pueda asemejar, Hades o Plutón, cuando subía a otro plano superior, se ponía un casco que le hacía invisible. Por otra parte, arriba yo, esto me lo tengo que mirar, lo que pasa es que esta imagen, cuando la amplías mucho, se pierde, porque aquí ese casco tiene como si fuera unas alas o algo así. Un casco con alas es el de Mercurio. Sí. ¿Sabes? Pero todo eso es muy relativo, porque a mí me puede parecer eso, pero si viera el cuadro de verdad, pues igual sería otra cosa. Pero ves, aquí hay unas guías, unos guías con unas almas que les conducen. Bien. A ver, seguimos con las preguntas. Carmen pregunta si podrías decirnos si la cruz de Endaya se puede relacionar con la cruz de Hera. Pues sí se puede, sí se puede, pero yo es que tengo mis dudas y tengo que seguir investigando, porque la cruz de Hera es Juno y Juno y Hera tienen sus diferencias. Estoy en ello, Carmen, y cuando tenga más información y más material, pues veré a ver, pero no he dicho nada porque tengo que verificar todo esto. Juno es Juno, Hera es Hera. Hay una pregunta de Ada Jareño que dice si podrías comentar algo sobre las visiones de Jung. Sí. Bueno, él en realidad cuenta, describe este proceso, es que es un libro, pedazo de tocho que no me ha dado tiempo a leer entero. Entonces, cuentan y comentan todo ese proceso que él tuvo, pero lo más importante de este proceso es que da una imagen del alma humana y del ser humano proyectado al futuro, no al presente. Nosotros, es que la imagen que tenemos por cultura y por religión y por todo, es que Dios ha venido, se ha crucificado porque nosotros, para salvarnos a nosotros. Es imposible, aunque quisiera, no puede. Nosotros tenemos que salvarnos. Nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Entonces, él está en el momento que empieza, va contando en este libro los sueños que va teniendo y los va explicando y tiene sus personajes que se repiten y todo. Contar el libro de Jung sería desviar mucho la conferencia. Entonces, yo me he fijado solamente en el libro rojo en ese estudio de esta cruz y que decía que tenía tres septenarios porque es que nosotros somos tres septenarios. Tenemos un septenario para la personalidad porque todo siete, un septenario para la individualidad o el alma humana que también tiene siete peldaños, siete estados de conciencia que se empieza por el primero y cuando se termina ya puedes empezar por el siguiente. Muy representativo. Entonces, él iba contando todas sus experiencias, todas sus visiones, todas sus cosas. Este libro no lo publicó, él se lo encontraron. Era un libro que estaba, tenía las tapas de cobre y las hojas eran de corteza de árbol, no sé cómo sería esta, así ponía, a ver, el papel siempre es árbol, pero madera, pero tratada de otra forma, pero vamos, era como un libro muy especial, era como su diario de todo ese proceso. Entonces, en los siete, en realidad, los primeros siete es la unificación de estas dos mentes. no dos mentes, la manifestación de la mente como dual para que sea para unificarla. Una vez la has unificado es cuando ya puedes empezar a subir. Ese proceso lleva un tiempo y ese tiempo se le se le representa como clavado en la cruz o en la cruz. y el último proceso, esto de aquí se asemeja al jardín de las espérides y a la casilla 64 del juego de la oca, que es otro juego simbólico. Pasas todo el camino, la cárcel, el otro, no sé qué, todo, la posada para hacer un poco el gandul y tal, y llegas a la casilla 64 donde está, donde están el jardín, está la oca madre de donde todos hemos salido y a donde todos volvemos y todas las demás ocas que están por allí retozando. Esto de aquí son, estas fuentes son el agua de la vida y ellos se alimentan del ixir de la vida o el agua de la vida. Y no sé yo qué decirte más de aquí. Está bien, gracias. Sí, dice Bernardo Nante, este es el que ha traducido el libro que os he enseñado, este señor es un filósofo, tiene un doctor en filosofía, dirige un instituto de estudios junguianos y vamos, muchas de las, el libro lo ha traducido él y le ha puesto sus notas él y por eso dice que puede llamarse apocalíptico porque revela la nueva imagen que debe detener el alma humana de sí misma y de Dios y de todo. Vale, gracias. Vamos a ver que hay más cosas aquí. Aquí. Miguel dice la etapa de vida espiritual que estamos viviendo nos trae efectivamente hacia el despertar en otro nivel de nuestra conciencia, es el reto de la vida. ¿No es cierto que con toda posibilidad ya estaba escrito en nuestro destino humano como prueba esencial y que aceptamos en un estado de conciencia superior antes de nacer? Pues sí, Miguel, porque en realidad lo que pasa es que tenemos mucho en el inconsciente, muchísima información porque no utilizamos más que un 10%, todo lo demás lo iremos conociendo, se van haciendo nuevas conexiones y nuevas neuronas, todo con el tiempo y con el trabajo. En realidad ese destino yo lo podría asemejar a esa necesidad de búsqueda por un momento porque alguna fuerza nos tiene que llevar a buscar porque si yo estaba acostumbrada a vivir en el exterior buscaré en una agencia de viajes a ver dónde me voy de vacaciones o me voy al cine a ver qué películas pero todo esto ya llega un momento que al ser humano ya no le llena, le gusta pero no es lo que él quiere. Y es esa fuerza que está imprimida de alguna manera en el alma humana porque siempre, siempre, siempre tiende a... Esa es la que te impulsa para evolucionar y para conocer y para todo. Creo que sí. Gracias. Luego hay dos referencias al cuadro de Pasadena. Clarisa dice el que asciende con la espada en la mano ya tiene el chakra abierto en la coronilla y después... Ah, qué bueno, Clarisa. Y el... Ah, no, espera. Y después Isabel Tribo dice en la pintura de Pasadena también se puede ver el uroboro con principio y fin. Sí, 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 sí. Son dos. Sí, sí. Sí, sí, el uroboro es este. Sí. Este que baja por aquí, baja por aquí. Es que, mira, a ver, todo esto nos tiene que enseñar que siempre que hay una línea de arriba abajo está hablando de unión, de lo de arriba con lo de abajo. cada vez que vemos una cosa circular que se come una al otro como las mismas serpientes estas, está hablando de ciclos, de ciclos y de conclusión o terminación de ciclos. Eso es la eternidad. Todo eso sucede dentro de la eternidad. Todos los ciclos, todos los procesos, todas las almas, todas las coincidencias. Gracias. De hecho, el desentrañar todo el significado de cada uno de los rincones de este cuadro ya en sí merecería un estudio trimestral. Sí, sí, sí. Ahí lo dejo, ya les mandaré esto, ya les pondré la referencia y les he puesto de los libros. Investigar es fascinante, de verdad os lo digo. Bueno, Manuel Muñiz pide, por favor, si se le puede enviar la pintura y el texto y todo esto. Sí, sí, ningún problema. Elvira Tarilonte pide volver al texto de Krishnamurti y releerlo. Pero tal vez antes de eso podríamos volver a la imagen. Esto lo vamos a tener aquí pendiente para después, ¿sí? Vale. Y entonces Alf pide, dice, la imagen última que nos has mostrado de una lazada dorada es una imagen de las gunas que significa lo que ata. Este es el nudo gordiano. Sí. Que no se puede deshacer porque simboliza la Trinidad. La pregunta de Alge es, ¿crees que nos cuesta aceptar que también somos parte de la materia además de ser espíritu? Es que la materia es tan espiritual como el espíritu. Lo que no nos tenemos que identificar es con las formas materiales. El ejemplo que he puesto de un árbol de la madera, la madera no es la forma del mueble. La madera es la madera que le han dado forma de mueble o de silla o de armario o de puerta, pero ella es madera y como madera o como materia es eterna. Mira. Bueno, había una sub-pregunta aquí que no sé. Dime. Dice, ¿crees que nos cuesta aceptar que también somos parte de la materia además de ser espíritu? Si es así, ¿podría ser esto un motivo que nos ancle más a la materia? Mira. Prakriti, esto de aquí es el arquetipo. Mula Prakriti es el vehículo o el velo de Parabrahman. Aquí todavía no hay manifestación. Cuando empieza la dualidad, Prakriti, que es el alma universal, es lo mismo que Purusha. Purusha es la fuerza, esta es la creación. No hay creación si no hay fuerza y no hay creación tampoco. Si hay fuerza pero no hay de dónde crear, pues tampoco podemos. Entonces, de estos dos se forma esto y todo lo demás son creaciones. Todo lo demás, todo esto de aquí son creaciones, estados de conciencia y que van pasando. Estamos viviendo en el mundo físico y necesitamos un vehículo físico porque si no, no podríamos. Este vehículo tiene una función de acumular la fuerza, el transportarnos de un sitio a otro, el poder hacer cosas materiales con las manos, con todo y es necesario. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros nos identificamos con el cuerpo. Por eso el miedo a la muerte, porque el cuerpo se muere. Entonces, claro, no quieres ni hablar. pero en realidad en el momento que tú ves la materia, ves a la madre de otra forma, dejas de identificarte con eso y la vida es otra cosa. No sé si la veo por aquí. Mira, espera, espera, que tengo por aquí una imagen. Mira. de la Virgen Hermética que es la madre y es la materia. Es de Hermes Trimegistro la Virgen del Mundo. Dice Magna Mater la Virgen Hermética Yo Isis soy todo lo que ha existido. Esto es así y así debe ser. Y ningún mortal ha levantado mi velo. Ella está detrás de toda la manifestación. Este es el Espíritu Santo, este es el Padre, Padre, Madre, Hijo. y pues, bueno, aquí, esto de aquí están en esto y este es el velo de Maya que envuelve toda la manifestación y el que nos tiene atrapados porque vemos, confundimos las formas temporales de la materia con la materia. La materia es eterna. Aquí le tienes a... Mira, aquí otro que va con la cruz. Ese es San Miguel. San Miguel en vez de llevar la espada aquí lleva una cruz de realización de la gran obra y aquí lleva la balanza. Este les enseña el camino de la luz a la luz y todos van para allá y él va haciendo el pase del uno al otro, del uno al otro. Eso es lo que tenemos que entender en cuanto a identificarnos o no identificarnos con la materia. Con la madre nos tenemos que identificar, eso sí, porque somos sus hijos, pero no con las formas que crea materiales que las ves separadas y las ves diferentes y las ves finitas. No sé si te he contestado, Alfonso. Creo que ampliamente. A ver, hay una pregunta de Gerardo. Dice, ¿por qué has elegido la cruz para tratar el tema de la crisis como oportunidad de cambio? Porque, a ver, para cambiar tenemos que tener claro a dónde queremos ir y si no quieres repetir tendrás que cambiar de paradigma, tendrás que cambiar de modo de vida, de modo de pensar y todo eso, todo ese proceso es lo que significa la cruz. Vale. Jesús Iglesias pregunta, a nivel de grupo, como miembros de la sociedad teosófica y como sociedad teosófica, ¿qué sugieres que podríamos hacer para una mejor y más rápida toma de conciencia de esta crisis oportunidad y poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos para contribuir a la solución de la crisis hasta donde podamos ser capaces? Pues, también nos han dicho que nadie puede salvarnos, que nos tenemos que salvar nosotros. Lo que pasa que en la medida de que un colectivo no solamente de dar charlas y de decir y tal, sino que realmente vive de otra forma y actúa de otra forma y piensa de otra forma, esto en su entorno crea un impacto. Habrá gente que diga qué tonterías dice, pero habrá gente que dice oye, pues igual esta tiene razón y nuestra misión es en realidad trabajar y trabajar con el ejemplo porque en las cartas de los Mahatmas, en una de ellas, no, en la del Mahachuan, que dice si usted se cree que hemos creado la sociedad teosófica para que usted vaya al cielo rápidamente, está usted confundido. Se ha creado la sociedad teosófica para difundir la verdad y desarrollar las conciencias. Entonces, hasta aquí es nuestro trabajo como miembros de la sociedad teosófica, no solamente hablar de la teosofía, sino vivir teosóficamente porque eso es lo que verdaderamente llega. Bueno, y un poco lo que decía Krishnamurti, cambia usted y cambiará el mundo. Y cambiará el mundo. Sencillamente. Bueno, vamos a ver, Clarisa dice la materia es siempre virgen, lo que se corrompe son algunas formas, pero nunca la materia de la que está en otras formas. Sí, Clarisa. Sí, porque esta es también la imagen o el simbolismo de la Inmaculada Concepción. y es exactamente lo mismo. Ella es origen de todo, pero sigue siendo virgen, Inmaculada. Mira, espérate un momentito. Esta es virgen Inmaculada, el símbolo de las vírgenes negras. Aquí, Prakriti, origen de todas las formas. Las formas son corruptibles, efectivamente. Manuel Muñiz dice la intersección entre los círculos de Purusha y Prakriti da lugar a una figura parecida a la mandorla románica donde suelen pintar o esculpir a Cristo. Sí. ¿Será eso quizás una casualidad? No, no hay casualidades. Espérate que te lo pongo, que lo busco. A ver, ¿dónde estás? Está aquí, pues aquí. No, ¿dónde está de aquí? A ver. Pero en este mismo que tienes. Sí, bueno, sí, en este mismo, pero aquí, esto de aquí es la Nueva Jerusalén, pero también lo hay el alma del mundo. Lo que pasa que este lo podía, lo tenía así sacado, la otra me tapaba todo. Pero es esto, es la mandorla, es la intersección del espíritu materia de donde sale todo, de esa intersección porque por separado no pueden trabajar, tener en cuenta que esto en realidad son dibujos que a lo mejor seguro no tienen que ver nada con la realidad, o sea, con lo que es realmente. Pero la mente humana para comprender estos conceptos tan abstractos necesita una imagen que la represente y le adjudique ese conocimiento o esas cualidades o lo que sea porque si no, la mente no sabe, necesita una idea y una forma, la mente concreta, el intelecto. Entonces, esto es una forma de educar al intelecto para ver la realidad de otra manera. Mira, aquí está, aquí está, mira, este es el que tú dices, ¿ves? Son la intersección, eso le llaman mandorla y este es el Cristo en majestad, sentado en un trono, los pies en la materia y la cabeza en el espíritu, por eso tiene, dice, el que me ve a mí ve a mi padre, es el que me está viendo a mí, está viendo a mi padre y a mi madre. Esos son los cuatro evangelistas, las cuatro esquinas del universo. Aquí tenéis para investigar un ratito. Bien, a ver, José María Llaugé dice, cada renuncia del ego es un logro y una liberación para el alma. Y Ricardo Lafuente pregunta, ¿crees que necesitamos más crisis y un poco más fuertes para que cambiemos? Porque me da la sensación que no tenemos suficiente con esta crisis. Mira, yo eso no lo sé porque yo si supiera eso sabría todo y no es el caso, ¿verdad? Yo no sé lo que hay. Lo que pasa es que hay escritos que dicen que llegado el momento cada uno está donde tiene que estar. Los ciclos estamos en la edad de hierro, estamos en el cuarto ciclo porque en realidad las edades del universo son cuatro, no son siete. porque las otras es lo de las tres primeras o la de las dos primeras pero con conciencia. En el primer globo estás muy cerca del espíritu pero con muy poca conciencia y ese es el proceso. Cuando llega el momento por vibración, por vibración porque no hay otra cosa, no por lo que queramos ni por lo que recemos ni por nada de nada sino por vibración, cada uno se irá al sitio que le corresponde. Yo no sé si tiene que haber más crisis o menos crisis o no, esto no lo sé porque no lo sé pero lo que sí sé es que según mi vibración yo estaré situada en esa crisis. Volvemos ahora al texto de Krishnamurti y lo releemos como pedía Elvira. Si me permite señalarlo no creo que la crisis se halle en absoluto en la moralidad o en los valores. Pienso que está en la conciencia y en el conocimiento. A menos que los seres humanos transformen radicalmente esa conciencia terminaremos en guerras sangrientas. ¿Ha conseguido el conocimiento transformar alguna vez al hombre en absoluto? Dice la crisis esta es la crisis real según los modernos descubrimientos el hombre ha vivido 25.000 años durante estos 250 siglos no ha experimentado un cambio radical sigue estando angustiado atemorizado deprimido solo sigue siendo agresivo e infeliz. esto no sé cuando lo ha escrito pero desde luego nos estaba viendo hoy en día ¿eh? Bueno en realidad si creemos en la reencarnación que creemos y pensamos que aquellos somos nosotros porque hemos vuelto significa simplemente que no hemos sido capaces de desarrollar esa conciencia de la que estás hablando todo el rato para despertar ¿no? de la que de la que cada ser humano es responsable de abrirla y despertarla así que bueno 250 siglos igual necesitamos otros 250 ¿no? para despertar pues sí Ramón no, no, no no iba a decir nada simplemente que estaba silenciado y imagen porque estaba aquí trabajando preparando esto y no sé creo que no hay más preguntas no hay más preguntas un comentario de Clarisa que al final dice se llama vesicapistis sí vesicapistis sí la vejiga del pez sí la mandorla la mandorla sí el útero de la madre la vesicapistis eso todo esto son son símbolos que bueno pues poco a poco los vas conociendo y la verdad que te abren te abren un mundo o sea fascinante de verdad te lo digo Nuria en todo caso si quieres guardo también el chat para pasártelo porque hay bastantes agradecimientos por tu charla y bueno verás alguna cosa curiosa por ejemplo Elizabeth te dice muchas gracias Nuria ha sido una conferencia que contesta algunos de mis sueños que tuve hace muchos años gracias muy bien pues entonces si os parece lo dejamos aquí una cosa para la de los sueños Elizabeth me has dicho que se llama ¿no? si ya sé pues a ver es que los sueños hay sueños que son de digestión que les llama Blavatsky que son de procesamiento de las cosas que me han pasado ¿no? de esto lo otro que voy aquí que voy allá bla bla y hago y esto lo otro he discutido no sé cuántos me voy a dar ocasiones pero luego hay mensajes del alma y esos esos sueños esos sueños apúntalos porque esos sueños es un mensaje del alma para ti y tiene que ver y los entiendes a través de la simbología o del idioma de los pájaros respecto de si va a haber más crisis o si necesitamos más crisis Josep María nos dice igual que con la primera guerra mundial no fue suficiente tampoco con la crisis del 2008 lo fue no quisimos aprender la lección exactamente ahora tenemos otra lección que ya veremos si la aprendemos y así es la vida Alfonso pregunta si sabemos el nombre del autor del cuadro de Pasadena sí a ver dónde estás aquí arriba a ver Reginald Machel Pate Sendero es un cuadro de unas proporciones creo que considerables que está en el hall de la sede internacional de la sociedad teosófica en Pasadena bien y más de una persona está pidiendo la imagen si se la puede enviar yo diría que mejor que escriban ¿no? a actividades virtuales para Sí no pero que no hay ningún sí que escriban ni se lo mando ningún problema o se lo puedo mandar a todos que me da lo mismo Mejor te piden por el el correo de actividades virtuales Sí st arroba gmail.com ¿verdad? Eso es Lo escribo para todos Sí es que en realidad mira es lo que tiene la simbología que la simbología te lleva de una cosa a otra y al final dices bueno yo no sé si voy a ser capaz de explicar todo eso y hilarlo pero bueno este es su trabajo Muy bien aquí tenéis actividades virtuales st gmail.com y Nuria os contestará todo lo que le queráis preguntar Después de esta charla tan interesantísima queremos darte las gracias Nuria por compartir con nosotros estas reflexiones las